Señor director nacional de gendarmería, señores subdirectores, personal de gendarmería que nos acompaña, señores oficiales, señores aspirantes oficiales, profesores, amigas y amigos. Cuando yo escuchaba el currículum que me leía, decía que viejo tiene ser ese caballero, pero lo que pasa es que el tiempo pasa y uno cree que permanece joven. Por lo menos es una virtud que hay que conservar, que los años pasen, pero uno se mantenga joven. Y se me invitaba a decir algunas palabras respecto a la institución con la cual estoy profundamente comprometido. Cuando uno es ministro, uno puede optar por caminos fáciles o por caminos más difíciles. Yo opté por un camino que creía difícil y estoy convencido que será más fácil. Porque yo veo en esta institución una tremenda voluntad, capacidad y disposición a sufrir nuevos desafíos, a sufrir el desafío en definitiva que le corresponde, que ser una intuición relevante en materia de seguridad pública, de hacer una contribución relevante en dicha materia, que comprende tanto el resguardo de los imputados y condenados, pero también contribuir a su reinserción social. Y yo, por tanto, quiero partir agradeciéndoles a ustedes, pero muy personalmente quiero agradecerle al director de la escuela, aquí presente, que está profundamente comprometido con el fortalecimiento a la misma y me ha invitado a decir algunas palabras. Existe una vieja tradición en los centros de estudios, y esa tradición está inaugurar el año académico. Y la inauguración del año académico siempre es una buena disculpa, porque eso es lo que es, una buena disculpa, para recordar lo que se ha hecho, pero principalmente para plantear lo que se tiene que hacer. En las universidades, los becanos, los rectores, los vicedecanos, o quienes sean, siempre utilizan el año académico, bueno, para decir lo que hicieron, pero también para mostrar nuevos rumbos, nuevos desafíos, y esa opción que se me ha planteado, lógicamente que la voy a utilizar. La escuela de gendarmería de Chile es una institución esencial y fundamental para esta institución de gendarmería de Chile. Sin una escuela fuerte, no puede haber una inclusión fuerte. Sin una escuela que enseñe doctrina, enseñe planteamientos prácticos, enseñe conocimientos, el futuro de gendarmería está amenazado. Por tanto, no es menor que el fortalecimiento que queremos hacer de la institución deba comenzar necesariamente por la escuela de gendarmería de Chile del general Manuel Búnez Prieto. No es menor. Porque lo que la escuela haga, no solamente es la formación de las nuevas generaciones, sino que también en materia de formación de los ya que están en sus cargos, va a ser fundamental para orientar gendarmería hacia un lugar o a otro. Yo no desconozco que se hicieron diversos proyectos previos buscando formular la escuela. Y hubo también tantos proyectos como fracasos y desesperanzas. En definitiva, por una razón o por otra, los proyectos no se pudieron llevar a cabo y eso generó, de una u otra manera también, que cuando planteásemos necesidad de reformular la escuela, de repotenciarla, de modificar su programa, de un cambio para los profesores, etc., se pudiera creer que esto iba a ser uno de esos múltiples intentos. Yo por lo menos, por mi experiencia previa, estoy seguro que lo que hagamos aquí, quizás no lo vamos a ver nosotros necesariamente. Yo por lo menos no. Pero estoy seguro que la institución va a poder ver claramente en los próximos años nuevas visiones, nuevos desafíos, un nuevo planteamiento ante lo que nos demanda de nosotros, la sociedad y el mundo. Queremos mejorar gendarmería desde la base. Y la escuela de gendarmería es la cuna de la formación de un agente penitenciario. Para tener claro lo que queremos hacer, de una u otra manera también tenemos que reflexionar quiénes somos, qué es lo que queremos y cómo lo podemos hacer. Esta es una materia que también la escuela se ha planteado. La escuela tuvo que reflexionar cuál es la submisión, cuál es la misión de la escuela. Y yo quiero leer el reglamento orgánico de funcionamiento de la escuela, que ahora sí lo tiene, que antes no lo tenía, y los reglamentos son buenos porque en último nos permiten establecer lo que se debe y no se debe hacer. Y dice que la misión de la escuela es ejecutar el proceso formativo e integral de los aspirantes oficiales y gendarmes alumnos, con el objeto de prepararlos y graduarlos de oficiales y suboficiales de gendarmería de Chile, de acuerdo a las necesidades multinstitucionales. Así mismo deberán desarrollar los programas de capacitación, perfeccionamiento y exámenes habilitantes necesarios para el ascenso. De esta misión de escuela reconocemos dos características diversas. Uno es el procedimiento o el proceso formativo integral para gendarmes y oficiales. Pero también una segunda función que tiene la escuela, que es muy importante y que debe asumir por mandato de la ley, que es implementar y desarrollar los programas de capacitación, perfeccionamiento y exámenes habilitantes. Esa tarea que nos ha deparado la ley debe ser asumida principalmente por esta escuela y no por otras instituciones, sin percuso de la cual la escuela pueda asociarse con terceros para asumir esta segunda función. También la escuela aspira a ser una institución de educación superior reconocida por sus aportes en materia de rehabilitación, reinserción y seguridad pública. Y por tanto, de una u otra manera, la escuela hace ese cargo de la nueva misión de gendarmería, que no es solamente la seguridad de una perspectiva del control, sino que también la contribución a la rehabilitación y la reinserción. Y estos elementos conducen luego que al perfil del aspirante oficial que tenemos aquí y que estamos formando, sea distinto del que pudimos haber formado hace algunos años. En definitiva, la misión de gendarmería de Chile que ha sido reformulada por la ley, conduce necesariamente a un replanteamiento de la misión del oficial que formamos para que intere la institución y para que la conduzca al cumplimiento de los objetivos institucionales. Fíjense que se dice que el oficial que estamos formando es un especialista penitenciario. Tiene un sentido ético, responsable y proactivo. Se me fue el discurso, como ven ustedes, señores. No se preocupen que esa parte creo que la leí. Pero voy a poner el vaso adelante para que no se me vayan las ideas. Fíjense que dice que tiene que ser capaz de gestionar. Porque un oficial gestiona. Gestiona recursos humanos, recursos materiales. Gestiona, en definitiva, administra y gestiona. Gestiona más que administrar. Lidera y supervisa equipos humanos encargados de la seguridad penitenciaria. Porque es claro que un oficial de gendarmería tiene su centro de acción en la seguridad penitenciaria. Y luego dice, pero que sin embargo contribuye a la reinserción social de las personas privadas de libertad a través de un trato digno, con plena observancia de los derechos humanos, administrar y supervisar los recursos fiscales de modo eficiente y ajustado a los procedimientos institucionales. El perfil, por tanto, de oficial penitenciaria que esta escuela forma, están absolutamente alineados con la misión que la ley ha deparado a gendarmería. Este oficial, además, debe ser capaz de abordar de forma asertiva y eficaz situaciones complejas en el desarrollo laboral y brindar atención oportuna y tratos respetuosos a funcionarios y públicos en general. Esta misión que ha asumido la escuela ha traído como consecuencia un trabajo colaborativo en el cual yo también me vi vinculado porque tengo especial predilección al tema académico que conllevó, como les señalo, modificar la misión y visión o establecer misión y visión identificar cuál era el perfil de egreso de un oficial de gendarmería modificar luego posteriormente los planes y programas de estudio la malla curricular hacer esfuerzos para conotar profesores hoy día hay 65 profesores ser más exigente elaborar un reglamento orgánico y sancionarlo modernizar el reglamento de evaluación y sustituir, por ejemplo, una tecina que realmente no contribuía efectivamente a mayor formación y sustituirla por un examen final y en definitiva buscar formar mejor a 145 oficiales aspirantes oficiales que están en segundo año y 85 que están en primer año más mil nuevos gendarmes alumnos el desafío que tenemos es muy grande el desafío de esta institución les quiero decir que es bellísimo yo realmente digo que estamos viviendo un momento espectacular y quienes están en gendarmería son actores de un proceso de cambio yo les quiero decir que gendarmería nosotros no queremos ser militares porque si no hubiésemos optado a otras carreras porque no queremos transformar tampoco las cárceles en cuarteles nosotros no somos militares tampoco somos carabineros ni tampoco somos policía de investigación un elemento muy profundo que demandará tiempo es potenciar nuestra propia identidad y les quiero decir que la identidad que tiene gendarmería de Chile es una identidad no es que haya que intentarla hay que fortalecerla y hay que fortalecerla porque el aporte que la gendarmería de Chile con su identidad debe y puede hacer a la seguridad pública a través del control de imputados y condenados y su reinserción social es fundamental en una sociedad democrática nosotros no somos militares porque no nos preparamos para la guerra nosotros no somos policías porque no andamos en la calle ni protegiendo el bien ni persiguiendo el mal nosotros somos agentes penitenciarios que hemos optado quizás por el lado más difícil recibir a quienes han delinquido o se que se presume que han delinquido y a nosotros nos entregan a quienes en definitiva se han puesto al margen de la ley y nos dicen que los cuidemos a ellos que cuidemos a la sociedad para que ellos no delincan no se fuguen y además nos piden algo todavía más difícil que contribuyamos a su reinserción social que fácil sería que nos entregaran los buenos y nos dijeran que los cuidemos y que los reinsertemos no nos han pedido lo más difícil que haya en la sociedad nos han entregado los malos a quienes que han tenido dificultades y así todos nos dicen cuidenlos recuerden la sociedad recuerdenlos también a ellos y además nos dicen contribuyan a la reinserción social uno que es profesor sabe que un porcentaje muy significativo del logro de los estudiantes no descansa en uno descansa en el capital social educacional que traen los niños derivados del que sus padres les han otorgado gran parte del capital social y cultural de un niño no depende de lo que es un profesor extrañamente depende del capital cultural de los padres si los padres están en la senda del bien si sus padres permanentes les hablan un idioma más elevado si sus padres se preocupan de ellos de ser niños aunque los profesores no sean buenos tendrán mejor rendimiento que a quienes no tenían esas características un hogar desestructurado de bajos conocimientos los niños se manejan entre 800 a 1200 palabras un hogar estructurado y con nivel superior de educación los niños utilizan 3000 a 4000 palabras y las palabras denotan ideas complejidad en el pensamiento en un hogar que carece de hecho el término es la cuestión la cuestión y otros verbos quizás no tan santos para allá para acá y la cuestión con eso uno describe situaciones por tanto cuando a nosotros nos pasan este tipo de personas nos piden su reinserción es indudable que la formación que tenemos que tener es aún más exigente que probablemente las que tengan que tener otros agentes de seguridad pública lo que le hemos pedido a la escuela y lo que queremos de gendarmería es que sean los mejores agentes penitenciarios de Iberoamérica super fácil yo sé que no es fácil pero tenemos un camino y tener un camino señores es unir energía para llegar a la meta lo peor que le puede pasar a uno en lo personal en la vida o a una institución es no tener claro el camino no saber si uno tiene que ir para allá o para acá les digo el camino es ser los mejores dentro de nuestra categoría ser los mejores agentes penitenciarios en Iberoamérica eso es lo que yo quiero y como tenemos que lograrlo primero tenemos que saber como son otros como son otros países en esta materia lo hacen mejor o peor que nosotros lo hacen siempre mal o hay algo que lo hacen mejor hay algo que una escuela de formación penitenciaria lo hace mejor que nosotros como lo hacen los brasileños como es el nuevo programa de formación que han implementado a través del ministerio de educación y seguridad respecto de los policías penitenciarios que son policías penitenciarios en Uruguay como lo están haciendo en esa escuela de formación penitenciaria cerca de Buenos Aires donde están tratando de formar nuevos agentes penitenciarios como lo hacen España y en Portugal porque estoy hablando de Iberoamérica y no solamente Sudamérica lo hacemos siempre bien y esta pregunta que tiene que formularse la escuela no la tenemos que formular cada uno de nosotros el programa APAC es mejor en otras partes el programa de sacar a las personas de una cultura delictual a través de la fe puede ser mejorado nuestro centro de formación Canino que sabemos que puede hacerlo mejor hay otras cosas que hagan otros el sistema de administración que tenemos de los penales podría ser reformulado para poder destinar el personal a otras labores y tener turnos mejores ¿es necesaria la misma cantidad de personas que estén en cada una de las puertas de resguardo o podríamos tener otras aproximaciones que nos permitieran mejorar? una institución que quiere hacer la mejor institución iberoamericana necesariamente tiene que tener capacidad crítica y para tener capacidad crítica tiene que tener seguridad que la crítica no va a tener consecuencias negativas en definitiva si las críticas o mejor dicho los procesos auto evaluativos que cada uno hace conllevan un riesgo a la carrera funcionaria estoy seguro que no va a haber autocrítica y por tanto lo que tenemos que hacer es hacer un gran esfuerzo por recomponer y mejorar nuestras relaciones institucionales a nivel de oficialidad pero también fuertemente entre oficiales y suboficiales el cuerpo nada puede sin la cabeza pero la cabeza no mueve nada sin el cuerpo somos una misma institución tenemos que tener capacidad de administrar los problemas tenemos que tener capacidad de escuchar tenemos que tener capacidad de mejorar pero esta mejora se nos ve hoy día facilitada por el factor comparación que ha surgido al definir que tenemos que ser la mejor institución iberoamericana necesitamos colaboración de todos ustedes para que realmente naveguemos mucha ola en internet y veamos cómo lo hacen otros y si lo hacen mejor sin tabuflo 1 tenemos que ser capaces de incorporar esos conocimientos es indudable que cambiar la institución con 81 años de existencia con prácticas y valores distribuidos con modos de hacer las cosas no es un tema fácil pero yo estoy seguro que eso es posible porque en definitiva la mejora tiene que ir en beneficio de la institución y de todos nosotros yo me he preguntado mucho si esto es posible porque hablando con terceros me han dicho esto es muy difícil yo reconozco que es difícil esto no se logra con que el ministro crea que se va a hacer esto tampoco no se logra con que el alto mando se convenza que hay que hacer esto se logra cuando logramos primero a través de la escuela meter estas ideas en la institución pero que cuando las personas sienten que esto es posible es bueno para la institución y es bueno para cada uno de ellos en definitiva los cambios que son necesarios hacer hay que hacerlos con la gente y no contra la gente yo por eso espero de nuestros oficiales mucho de los que ya hace muchos años pasaron por esta escuela pero también espero mucho de quienes están aquí en segundo año y en primer año probablemente ustedes vivirán tiempos mejores de los que han vivido quienes hoy día tengan más alto rango y yo me saco el sombrero por quienes hoy día tienen más rango para quienes están cerca de dejar la institución o quienes hoy día la dejan porque le han tocado vivir momentos difíciles y a pesar de todo han mantenido la institución en alto yo les agradezco a ustedes sinceramente porque cuando nadie se interesaba por las cárceles y tampoco se interesaba por la institución ustedes llevaron el uniforme y mantuvieron de hecho sus posibilidades los códigos de conducta adelante e hicieron lo humanamente posible ¿qué espero yo de los más jóvenes? los que están ahí mirando y me dirán el ministro ¿será esto posible o no? yo primero espero que ustedes tengan conocimientos relevantes sobre la gestión de los establecimientos penitenciarios que entiendan esta duplicidad que tenemos de objetivos resguardo y reinserción esta duplicidad realmente difícil porque somos resguardo y reinserción y son elementos que muchas veces se pueden tomar y espero que los conocimientos de ustedes que adquieran aquí en la escuela les permitan realizar una gestión más eficiente también espero de ustedes que tengan y adquieran conocimientos relevantes en materia psicológica y social para entender la problemática de la privación de libertad los oficiales penitenciarios tienen que ser capaces de identificar por gestos comportamientos y otros cuando por ejemplo un interno está cayendo en depresión y puede suicidarse o tiene que tener la capacidad de que a sus subalternos le comuniquen adecuadamente dicha circunstancia por tanto ser oficial penitenciario conlleva yo creo un manejo importante de los temas psicológicos y sociológicos también espero que ustedes tengan un conocimiento de los trabajos de reinserción y entiendan que estas personas que a veces no hacen planteamientos raros que nos desordenan la estructura son una pieza esencial dentro de la misión de gendarmería que más que duda cabe tienen que tener ustedes conocimientos muy relevantes de seguridad seguridad no solamente para que la gente no se fugue seguridad para protegerlos a ellos y seguridad para protegerse ustedes y las personas que ustedes tienen en su cargo pero yo también quiero que ustedes tengan conocimientos relevantes y capacidad de mando esta no es una escuela normal no es una escuela para cualquier tipo de actividad aquí uno puede ser brillante de los conocimientos pero puede ser un pésimo oficial aquí hay un elemento esencial sin el cual realmente uno no debería recibirse y es la capacidad de mando la capacidad de mando es algo tremendo se tiene o se estudia esta es una discusión que no quiero profundizar porque les aseguro que habrá algunos que sostendrán que se puede estudiar yo creo que se tendrán con mucho argumento que se lleva en los genes pero estoy claro que el mando debe estar más fundado en la autoridad que en el poder es verdad cuando ustedes egresen tendrán mando pero la pregunta que me hago es ¿tendrán autoridad para ejercer el mando? el poder se lo va a dar el rango y la ley pero tendrán la autoridad para dar órdenes y que estas no solamente se cumplan sino que logren empatizar con a quienes le dan la orden la autoridad deriva de muchas causas una autoridad la dan los años uno ve a una persona más anciana tiene una experiencia de vida la Biblia habla de los largos años que vivían algunas personas para destacar también su profunda autoridad la autoridad la da también la experiencia no es lo mismo leer un libro que haber vivido una experiencia los chinos dicen que es preferible andar mil kilómetros que leer mil libros la experiencia es también una fuente de autoridad y por tanto a los oficiales más viejos respétenlo porque tienen los años y tienen la experiencia la autoridad también la da al saber no esto se hace así y no es así el reglamento dice esto y no lo otro pero también hay un factor de autoridad que no nos podemos olvidar que es el ejemplo como ando yo si no doy el ejemplo como digo yo adelante si yo me quedo atrás como yo digo yo adelante y no digo síganme un oficial debe ser capaz de decir síganme y no adelante debe por tanto principalmente al comienzo cuando no tenga los años cuando no tenga la experiencia y cuando todavía le falte el saber da el ejemplo ejemplo significa llegar primero ejemplo significa en todo momento estar rectamente ejemplo significa también escuchar yo los invito a ustedes a escuchar a los más viejos no solamente a los oficiales también a los suboficiales que tienen mucha experiencia en el cuerpo que ha estado en un lugar de combate que han sabido la dificultad de estar con una población carcelaria difícil escuchen escuchen mucho no se crean porque tienen rango tienen autoridad y cuidado cuando se pierde la autoridad probablemente se pierde el mando el mando está más fundado en la autoridad que en el poder y es por eso que en la reunión que hemos tenido recientemente con los directores regionales yo les he pedido que en el tema de licencias médicas prediquemos con la elección primero apretamos a los oficiales y cuando ordenemos el tema de los oficiales seguiremos con los suboficiales eso es lo difícil porque si nosotros queremos enfrentar los desafíos futuros también así como tendremos desafíos bellos para asumir tendremos otros difíciles para asumir yo soy un convencido que podemos hacerlo yo soy un convencido que tenemos que hacerlo y yo soy un convencido además que debemos hacerlo el desafío que tenemos por delante no es solamente un desafío de cumplimiento legal es principalmente un desafío ético y esta escuela de gendarmería de Chile de general Manuel Búnez Prieta es nuestra piedra angular donde formaremos a los oficiales y colaboraremos en la capacitación y formación de los más antiguos yo por eso señor director de escuela los felicito y los seguiremos apoyando en sus tareas muchas gracias a ustedes aplausos aplausos aplausos